Feliz Viernes Santo para todos ustedes y la gente que sigue en Plata Informativo. Como siempre nosotros queremos hacerles saber lo que está pasando en Semana Santa y siempre la gente que sigue en Plata Informativo. Tenemos una gran cantidad de cruceristas que están visitando el Parque Central, la plazuleta, como usted quiera decirle. Es decir, que estamos acá para que ustedes puedan apreciar la cantidad que tenemos aquí en el Parque Central, visitando también la Catedral. Hay muchos turistas que están también en la Catedral. Pues hay una cantidad de personalidades disfrutando de este entorno maravilloso, precioso que tiene Puerto Plata para su disfrute. Vamos a ver si podemos conectarnos con algunas personalidades, alguna gente que andan caminando en el parque y eso. Hello. Hello. Hello, hi. Hi. You like the parking? Oh, yeah, I like it. It's real good. Ok, ok. Vamos a hablar con él, con el guía de ellos para que nos explique el asunto. ¿De dónde son los que están ellos? ¿De dónde vienen? Ellos vienen de Indiana. ¿De Indiana? Indiana, Estados Unidos. ¿Vienen de El Crucero? Sí, vienen de Amber Corp. Ok, perfecto. ¿Cómo qué cantidad tenemos hoy los cruceros que tenemos acá? Bueno, aquí tenemos la capacidad aquí arriba casi de 8 mil y pico de visitantes, o sea, incluyendo los, lo que son la tripulación. Ajá. Allá abajo tenemos un mundo de 3 mil y pico de personas, o sea, un total más o menos casi 12 mil visitantes por lo menos tenemos hoy en los 3 cruceros. ¿Los 3 cruceros tenemos hoy? Sí, 3 cruceros, 2 aquí en Taino Bay y uno en Amber Corp. Ah, excelente. ¿Y cómo va la cosa? ¿Está picando? No, la cosa va bien. Si se mantiene así, yo creo que, o sea, somos bendecidos. No, yo lo veo con esa sonrisota, usted, que esa sonrisota me dice que le va bien. Sí, sí, estamos ahora, yo creo que en el mejor tiempo estamos ahora. Gloria a Dios, pues qué bueno. ¿Su nombre? Mi nombre es Máximo Santana, soy de aquí de Puerto Plata. ¿Guía? No, yo soy tarcita y guía, o sea, yo, por lo menos muchos de nosotros, la mayoría hablamos inglés, nos defendamos el inglés, pues lo hagamos de tarcita y guía a la vez. Ok, excelente. Pues bueno, continuamos nosotros. ¿Me le puede preguntar a ellos algunas cositas? ¿Puede acercarse? Pregúntemele si qué tal le parece Puerto Plata, la plaza y eso. Ok, chicos, quiero saber, ¿qué es lo que dice Puerto Plata? ¿Qué es lo que puedes decir? Sí, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el ambiente, me gusta el que todo el mundo es, me gusta la historia que puedes ver. So, it's good for, the buildings are beautiful, people are beautiful, architecture are beautiful, good place for families, good place for kids to just be immersed in the culture and to be able to see other things and learn. ¿Cuáles son los lugares que más les gustan a ellos acá? Bueno, ellos vienen de Indiana y estaban conversando con nosotros. Nosotros vamos a seguir aquí en el parque, vamos a hablar con algunos también. Vamos a ver con nuestro... Venga acá. Está loco me venía aquí a la cámara. ¿Esto habla inglés? No, inglés no. ¿Cuál es tu idioma? El idioma dominicano, república dominicana. Hay un idioma que dominica, república dominicana. Hay un idioma dominicano de pura sepa, quien lo sepa. Tú siempre estás aquí en el parque. Yo tengo muchos años mirándote trabajando aquí en lo que es limpiando zapatos y otras actividades. ¿Cuál es la diferencia de Semana Santa pasada y esta aquí en el parque? No, se ha mostrado más fluido del turismo ahora en esta Semana Santa. Ha sido, esta va a ser la mejor de todas. En esta Semana Santa porque no venían barcos en aquellos tiempos. Por primera vez en la historia que vienen tantos barcos a la República Dominicana. Hay que visitar, hay que saludar por esta decisión al presidente de la República y al ministro que tiene que ver con turismo porque Puerto Plata se ha levantado. Puerto Plata estaba en el suelo y ya gracias a papá Dios se levantó. Unosotros, es un elogio para nosotros cuando usted ve que Puerto Plata está creciendo. Así queremos que todos esos inversionistas que están por allá, que no han investido en Puerto Plata, que vengan a invertir porque ahorita van a andar con el dinero en las manos y no van a poder comprar nada. Desde aquí de Puerto Plata les desea el Twitter y muchas bendiciones. Que Dios me los juive de bendiciones y a la vacacionita. Gracias por visitar Puerto Plata, la mejor provincia que tiene el mundo. Tú supiste, después de la una, viene la voz. Puerto Plata lo tiene todo. Tú supiste, qué bonito. Disfrutamos en nuestro parque. Nosotros también disfrutamos haciendo estos trabajos. En verdad tenemos tres barcos turísticos de Puerto Plata, tres cruceros. Es decir, que dos en Taíno y uno en Ambercoff. Deseamos que siempre Puerto Plata esté lleno de tanto crucero. Y nosotros vamos a continuar, pues llevándole a ustedes todas las incidencias de Semana Santa. Qué bueno que todo está tranquilo y que el turista vire a disfrutar. Y que le gusta Puerto Plata, porque Puerto Plata lo tiene todo. En breve, en breve, nosotros por el plato informativo estaremos transmitiendo las siete palabras desde la Catedral de Puerto Plata, República Dominicana. Las siete palabras, ustedes saben qué se espera. Vamos a ver de qué se trata en esta Semana Santa. Las siete palabras, en breve, por Plata informativo. En vivo, en vivo, para todo el país.